...por su invitación. Estoy aquí encantada, me parece importantísimo poder colaborar en un curso de esta relevancia con un problema de tanta relevancia social como es la violencia. También me gustaría dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias por estar aquí, por poder contar con vuestra presencia. Es interesante poder ser aquí personas que tienen interés por conocer y por solucionar y poner algo en su parte para poder ayudar a prevenir y solucionar el tema. Comenzamos con la mesa redonda, violencia de género, un tema de salud pública, que es la primera de la mesa redonda que tiene lugar dentro del curso de acciones preventivas de violencia de género, desde las políticas públicas a la acción ciudadana. Mi nombre es Ana García León, no me presento hoy, y yo voy a ser la moderadora de esta mesa redonda. En diciembre del año 2004, entra en vigor la Ley Orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley, que pretende, atendiendo a recomendaciones internacionales, dar una respuesta integral a la violencia de género, en este énfasis por dar esta respuesta integral, pretende abarcar una serie de ámbitos que hasta entonces no habían sido objeto de medidas. ¿Qué incluye esto? Pues, lógicamente, incluye medidas preventivas, que es realmente importante para solucionar los problemas. No basta con paliar los efectos, sino hay que prevenirlos para que no se sigan produciendo. También medidas educativas, pruebas de las cuales, pruebas de las medidas que se proponen, que son a nivel publicitario, por ejemplo, campañas de sensibilización o campañas de educación, por ejemplo, en centros de educación secundaria. Aparte de esas medidas preventivas y medidas educativas, también se incluyen medidas de tipo legal, incluyendo dentro de las mismas como reconocimiento de derechos, como derecho a la información y derecho a la asistencia legal o gratuita. También se incluyen medidas de tipo social, asistencia social, protección social y apoyo económico para las víctimas de violencia de género. Y, por último, medidas de tipo asistencial. Dentro de las medidas de tipo asistencial se contempla, aparte de las medidas paliativas para paliar en cuanto a asistencia física y psicológica para los problemas o las escuelas que pueden quedar en el último, se incluye también por primera vez en un intento de prevenir, de realizar una detección pre-corte de este tipo de problemas para la medida de lo posible, pues, como había indicado el principio, intentar solucionarlo de forma más larga. Bueno, la aplicación de esta ley, pues, implica implantar una serie de servicios que deben ir acompañados de una política de tipo público y, por tanto, implica la administración pública, dentro de la administración pública, diversos tipos de administraciones, es como una medida bastante amplia, pues, implica a la administración de justicia, a las administraciones sanitarias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los servicios sociales y a los organismos de igualdad, entre otros. Sin embargo, no solamente deben estar implicados estas administraciones públicas para llevar, para implantar, para realizar estas acciones. La ley luego tiene que ser traducida en una serie de servicios y acciones concretas para poder ser, para que realmente sea aplicado, sea efectivo. Y, como estaba comentando, aparte de las administraciones públicas, también es importante el papel que desempeñan otros colectivos, como son fundaciones y asociaciones y, de hecho, se está incluido en el propio título del presente curso, como no la colaboración o la participación ciudadana, porque es un problema que debe ser abarcado por los distintos sectores sociales. Bueno, hoy, durante la sección que comienza ahora, tenemos el privilegio de contar con la presencia de varias figuras destacadas pertenecientes a administraciones públicas y fundaciones, cuyo trabajo se desarrolla en los diversos ámbitos de la salud pública y que nos va a permitir, además de conocer, de obtener información acerca de cómo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de estos últimos nueve años, de que la ley se aprobó hasta la actualidad, pues, aparte de tener esa información, esto nos va a dar pie a algo que es realmente importante, que va a propiciar un debate final, en el cual vamos a ser capaces de poder sacar algunas conclusiones sobre cuáles son los puntos fuertes y débiles, sobre cómo el Estado actual, cómo se está implantando la ley, qué acciones preventivas, qué acciones educativas, qué acciones sociales, qué acciones asistenciales se están llevando a cabo y cuáles son los defectos, qué cosas no se están consiguiendo y hay que seguir trabajando. Por tanto, es como un punto de partida. Haremos un análisis sobre cuál es la situación actual que se ha hecho en los últimos nueve años y a partir de ahí, pues, intentaremos sacar conclusiones sobre qué es lo que queda por hacer y cómo se podría hacer. Bueno, sin entenderme excesivamente, porque creo que es mucho más relevante lo que ellos tienen que aportar, pues, va a intervenir en primer lugar a Doña María Ángeles Merino, que está situada aquí a mi izquierda, que es licenciada en psicología y diplomada en trabajo social y especialista en drogodependencia, SIDA y prevención y atención en violencia de género. Trabaja en un ámbito totalmente asistencial y además también realiza actividades de formación para sensibilizar y para formar a educar a los colectivos que tienen que enfrentarse con esas víctimas de violencia de género. Tiene también, dentro de las actividades, bueno, dentro de las personas en las que destaca que ha formado realmente, pues, a médicos residentes y, de hecho, su, digamos, que su trabajo queda manifiesto en varias publicaciones sobre el tema que van a estar interesados por la parte de este lado de mi izquierda. Sin más, preámbulos, pues, le doy la palabra a María Ángeles Merino. Bueno, hola. Hola, buenos días. Como ha dicho Ana, trabajo en salud, trabajo en el ámbito público, en el Congreso Hospitalario de Jaén y trabajo en la privada como psicóloga. Desde los dos ámbitos llevo muchísimos años trabajando en violencia de género, formando desde que emprendo el Congreso Hospitalario, he estado con los cursos de formación, de sensibilización a los profesionales que se están incorporando en el trabajo en el hospital. Dentro de mi trabajo en el hospital, también cojo todo y cada uno de los partes judiciales que pasan, que se hacen en el Congreso Hospitalario, en relación a lo que antes había expuesto Fran y del número de partes y demás. Para mí hay una, como además, el objetivo de la jornada son un poco también en el tema de la prevención. Para mí hay algo muy relevante en estos partes que llevo trabajando desde hace 12 años, examinando cada uno de ellos. En estos 12 años jamás me he encontrado un parque suyo exclusivamente de la psicología, de un maltrato psicológico. Nunca. Siempre he visto maltrato físico, agososexuales. En algunas partes, o en muchas partes de maltrato físico, había alguna alusión al estado emocional de la víctima y demás. Pero jamás he encontrado, ni en el tiempo que llevo en especializada, que son 12 años, ni en el tiempo que tuve en la atención primaria, que fueron otro tanto, jamás me encontré por un parque suyo exclusivamente de violencia psicológica. Por eso creo que es uno de los asignaturas pendientes que desde salud, en prevención, tendríamos que tener en cuenta. Bueno, yo voy a enfocar un poco el tema desde la perspectiva que yo tengo, desde la psicología, desde el maltrato psicológico, sobre todo, puesto que el enfoque que yo quiero hacer, que me gustaría transmitir, es esa asignatura pendiente que en salud, todas las personas que trabajamos en salud tenemos, que es el detectar el maltrato psicológico. El maltrato físico es más fácil detectar, sobre todo cuando llegan a las instituciones sanitarias, porque hay evidencias claras de ese maltrato. De todas maneras nos queda mucho camino por recorrer, pero de alguna manera hay bastante hechos. En el maltrato psicológico nos queda bastante. Cuando quieras, vas poniendo una... ¿Hay una noche? ¿Cuál era? ¿El tuyo? No. ¿Cuál es el suyo que yo soy? No lo he preparado. Ponía acción en el cliente de violencia de 0, octubre de 2012. ¿Ya ha pasado el tuyo? Sí, 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 estaba ya. Es que no estaba... Lo habían apagado. ¿Estás preparado? Gracias.